Buenas tardes a todos los merideños, nos encontramos aquí en las cámaras de Tatu y Televisión en la Casa de los Trabajadores Carlos Mars del Estado de Mérida, en la Ciudad de Mérida con los trabajadores eventuales de la ULA, un colectivo de compañeros trabajadores, obreros que han venido luchando por mantener sus puestos dentro de la ULA, sus puestos dignos como trabajadores y que quieren fijar posición esta tarde con respecto a los hechos de disturbio que han habido en la ciudad. También nos encontramos con algunos voceros de la Casa Carlos Mars, de la Casa de Trabajadores que alberga una serie de colectivos de trabajadores que luchan por la revolución desde el punto de vista bolivariano, desde la organización necesaria de los obreros. Tenemos aquí el compañero Luis Rondón, que es de la CTE ULA y que nos va a explicar un poco su opinión sobre estos casos que han ocurrido aquí en la Ciudad de Mérida. Ok, muchísimas gracias por la oportunidad que me están dando. En este momento nosotros nos encontramos aquí y vamos a fijar posición, nos dirigimos a la comunidad universitaria, a la comunidad del Estado de Mérida a nivel nacional de que el colectivo acepte una fija posición, ya que en los actuales momentos, desde ayer a las horas de la noche y en estos momentos se están llevando a cabo protestas y un caos crítico a esta ciudad. Fijamos posición de que este colectivo no tiene nada que ver con los acontecimientos que se están presentando en el Estado de Mérida, ya que sabemos quiénes son los protagonistas de estos estudios, como es el Movimiento 13 de Marzo, las autoridades universitarias y el Sindicato de Obreros de la Universidad de los Andes dirigidas por Mario Chacón, el señor Henry Díaz. Cabe destacar que este colectivo ha llegado a instancias nacionales con el diálogo abierto, ya que nosotros nos vamos a dirigir a la ciudad de Caracas, donde mantendremos una posición fija y rotundamente a la autoridad, que es exigirle los cargos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con trabajo, con diálogo y con propuestas que hemos llevado a la ciudad de Caracas ante el Ministerio de Educación Superior. Bien, de la misma forma tenemos por este lado a la compañera Rosalba Contreras, quien es secretaria junta del SOULA y también vocera de este colectivo, quien también nos dará sus impresiones sobre el caso. Buenas tardes. Como representante de este colectivo y representante de SOULA, fijo mi posición ante todos los obreros, que rechazo rotundamente la posición fijada de la autoridad de la ULA al despedir a un gran número de trabajadores por no dar cumplimiento a la LOC. Por aquí también tenemos en la voz del compañero Juan Lobo, quien es el vocero de la Casa de los Trabajadores de Carlos Mar, que lleva una lucha muy importante de unión de los trabajadores y quien también nos fijará su posición al respecto de estos eventos en Mérida. Sí, efectivamente. Muchas gracias por la oportunidad. En nombre de la Casa de los Trabajadores Carlos Mar, del ACUTEN, fijamos posición y dejamos constancia que los trabajadores de ACTE ULA dirigidos como fue hecha nueva junta directiva, no tienen nada que ver con las guarimbas que la oposición estaba organizada esperando el momento para atacar. Así es que quedamos claros que no tenemos nada que ver porque somos unos trabajadores que estamos muy de acuerdo con el proceso y lo mismo con nuestro gran presidente, que damos las gracias y pedimos a Dios la salud para este presidente puesto que nos ha devuelto nuevamente la ley del trabajo, lo cual que ahorita dicen que por culpa de la ley del trabajo van a salir despedidos, pues no, se van a llenar los trámites legales que tenemos en Venezuela para defender a todos los trabajadores que estén afiliados en esta asociación. Así es que, compañeros trabajadores, en nombre de la Casa de los Trabajadores Carlos Mar, ratificamos en toda y cada una la nueva ley orgánica del trabajo y apoyamos a nuestro líder, presidente Hugo Chávez Frías, que no es nuestro solamente líder, el líder mundial, no solamente de Venezuela, es mundialmente y le agradecemos esta oportunidad que nos da para defendernos de la gran patronal y el gran capital. Gracias por ver el video.